Música EPM va camino al barrio No, 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 pero como así, como se te ocurre, no, es que esas obras, estamos aquí en la 80, cierto, o sea, eso se creía que era para el metro de la 80, pero no, es que se estaba, era poniendo el acueducto nuevo, o sea, estamos estrenando acueducto, está nuevecito, está recién puesto, o sea, ya usted está estrenando agua prácticamente, ¿me entiendes? O sea, no es que era del metro de la 80, sino que es eso, se volvió y se cambió y ahora tiene un acueducto nuevo, recién salió, estrenando, estamos estrenando, ve, llegó Miranda, ahorita hablamos, listo, así quedamos Claudia, cualquier cosa me pregunta, saludes a aquel, que comamos empanadita o algo, ¿qué más, doña Miranda? ¿cómo le va? Ahí estaba con Claudia, ya sabes, jubilada de EPM, le estaba contando que es que estoy aquí justamente, EPM va camino al barrio y está en... ¡La Castellana! ¡La Castellana! Y le estaba contando que hay una obra, acabamos de coronar ya una obra, ya estamos estrenando acueducto, se creía que era del metro de la 80, pero no, era del acueducto, que ya está nuevecito, estaba cumpliendo 50 años nada más el acueducto, entonces le hizo la revisión, y como nuevo, pero no crean que yo soy el experto, yo no vengo a eso, sino que tengo un experto que es el que sabe eso, que es el que diseñó incluso el proyecto, el que sabe por dónde tirar ahí el dibujito para que después los ingenieros llegaran, pero estoy ya esperando estar que llega, mientras va llegando les cuento las redes, porque es importante que me sigan, estamos en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, estamos en todos esos como EPM, estamos ahí, si quiere ver el programa lo puede hacer por YouTube también, pone EPM va camino al barrio, ¿qué más va a ver? ¿Vieron Andrés que has hecho? ¿Vieron, no? ¿Vieron vos? ¿Cómo el nombre completo tuyo? Andrés Camilo. O sea, tiraron los dados, a ver, juntaron Andrés y Camilo. Andrés y Camilo. ¿Eso ni con Pegaloca juntaba o qué? No. ¿O te gusta Andrés? Hay unos que me llaman Andrés, otros Camilo, mi mamá hablaba Andrés Camilo. Eso le voy a apuntar, ¿cómo le dice la mamá? Andrés Camilo. Uno se llama como la mamá le dice, Andrés, seguí por favor, adelante, te va a hacer entrar por el patio, pero ahí está, con tu ojo de ingeniero, ¿cómo me ves la casa? ¿Qué opinas? Muy bonita, excelente los acabados. Excelente los acabados, esto es todo muy fino, construcción de primera categoría, son muros flexibles. Séntate, por favor. ¿Sos egresado de la Nacho? Sí. ¿De la Nación? ¿En qué año te graduaste? 2011. Es que vos sos muy joven, ¿no? ¿Vos sos del 90 por ahí? Son 10 añitos. ¿En qué año naciste vos? 88. 88, bueno, yo soy del 80, o sea que no tanto, 8 añitos, ahí está. Con vos yo quiero aprovechar para las habilidades tuyas de historia. Oye, PM va a caminar al barrio, va a hablar de historia. Y empecemos por, ¿qué conoces de este barrio, la castellana? La castellana. Yo vivo inclusive cerquita, por Los Molinos, el Centro Comercial de Los Molinos. No, Santa Gemma, pues la iglesia de Santa Gemma es de lo más famoso que hay por ahí. De toda la vida. Casi que el lugar de encuentro, pues. A la mesa, se empanadas. Empanadas de iglesia. Uy, eso es una belleza empanada, ¿cierto que sí? Sí. Vecina, muy bueno. Y el encurtido, el ají, delicioso. Ahora, es de suerte, porque a uno le ponen en cualquier frasco. Si usted estuvo buena, le toca un frasco grande. Si usted mal, le toca uno pequeño y paga lo mismo. La monja sabe, ella dice, ¿eso vale lo mismo? Eso vale lo mismo. No le voy a discutir. ¿Cuántos años tiene la iglesia? La iglesia, ya, es del 60. Es del 60. 62 años, 63 años ya. No, del 60, 40, 23, 63 años, sí señor. Y bueno, entonces ahora vamos a seguir con la historia. ¿Y el acueducto, cuándo se inaugura? El acueducto es del 1968. O sea, que pasarían cinco años en que la iglesia no tenía acueducto. Ocho años. Ocho años sin un acueducto. ¿Y cómo era entonces eso? No había nacido. No me tocó, no me tocó. No me tocó. Seguramente con la quebradita, ¿cierto? Llenando tanques. Así imagino que era un bar. Tanques pequeñitos, tal vez. Tanques pequeñitos. Bueno, ¿cuál es tu labor en este proyecto? No, voy a ver. Yo soy diseñador. Entonces, realmente, en el proyecto lo que hago es trazar. Trazar, digamos, alineamiento. Es una línea, ver por dónde es que va a meter la tubería, ¿cierto? Para generar como el menor impacto. Entonces, la idea es que un proyecto nace, pues, desde una necesidad, a partir, pues, de varios temas que evalúan cuando se debe cambiar una tubería, como lo decías ahora. Digamos que pasa a un departamento de diseño. Y en el diseño lo que se hace es que, a partir de información que tenemos, pues, en la empresa empezamos a generar, pues, como diferentes alternativas de cómo hacerle una reposición a un acueducto. ¿Y en este caso fue porque estaba fallando o porque, ve, cumplió 50 años, le apagaron una torta con una velita y ahora sí cambió? No, no. Se evalúan varios aspectos. Uno puede ser ese, la vida útil. Normalmente, si se diseña 50 años y este ya tenía, pues, digamos, acabado esa vida útil. Entonces, si se entra a evaluar eso, también los daños. Tú dirías que presentan muchos daños, digamos, en el año y eso genera que se genere, pues, alerta de tener que empezar unos diseños para la reposición de un acueducto que está fallando. Entonces, de ahí te toca a vos coger el proyecto, diseñar la ruta para que sea el menor impacto, siempre un impacto, pero que tenga el menor impacto. Y de ahí, ¿acompañas también en la ejecución del proyecto? Sí, sí, claro que sí. En la ejecución salen imprevistos. ¿Qué no? Que estábamos excavando por aquí y encontramos una vasija precolombina. Ah, en el canal, en Telemedellín, pasó tal cual eso. Aparece y toca. Hágale la curva por aquí. Bueno, veo que te gusta el barrio, entonces te quiero mostrar esta crónica para que lo conozcamos aún más. Este pequeño barrio de la comuna Once Laureles tiene por nombre el mismo que recibe la señora de un castillo, aunque aquí solo existió uno por allá en las décadas del 80 y del 90, y no era una fortaleza, sino una discoteca. Hoy en esos predios hay una urbanización que conserva el recuerdo en su nombre. El sector de la castellana se empezó a urbanizar por allá en los años 50, cuando aquí se vendía lotes sin cuota inicial, oportunidad para algunas comunidades religiosas que hoy tienen aquí sus instituciones educativas y ocupan una tercera parte del territorio barrial. Adventistas, corazonistas y Santa Clara de Asís. También los pasionistas, quienes construyeron esta capilla consagrada a la santa italiana Gema Galgani, quien falleció a los 25 años de edad por una tuberculosis. El templo es patrimonio arquitectónico de Medellín, diseñado por el prestante arquitecto Nel Rodríguez, hijo de Horacio Marino Rodríguez y sobrino de Melitón. La primera piedra se puso en 1964 y lo inauguró Monseñor Tulio Botero en 1970. Su estilo responde a alineamientos del Concilio Vaticano II, líneas rectas, una sola nave, un altar al centro y la feligresía en bancas dispuestas en forma de abanico. En la castellana, la red de acueducto está desde 1968. Son muchos años bajo tierra. Por eso, EPM la está reemplazando por una tubería de acero con un recubrimiento en concreto que garantice que la comunidad recibirá durante los próximos 50 años agua de calidad, la mejor cobertura y continuidad en el servicio al reducirse las interrupciones por reparaciones en la red. Esta obra cubre también Barrio Cristóbal y Santa Teresita. En total, se repondrá dos kilómetros de tubería, para lo cual se utilizará la técnica sin zanja que permite la instalación de los tubos con una mínima excavación y sin afectar la movilidad vial. EPM contribuye así al bienestar de las comunidades y el desarrollo integral de los territorios. Bueno, André, entonces ahí vemos el barrio, pero también el reto que implica un diseño como esos. ¿Qué crees que es lo más difícil cuando estás sentado diseñando para este acueducto? Yo creo que generar como los menores impactos sociales, ambientales. También pues la utilización del espacio, como son zonas tan consolidadas, no es fácil tener como buenos espacios para instalar una tubería. Bueno, vamos a ver, ahí hablaba Nicolás, Nicolás es el periodista que nos regaló la nota, está muy buena. ¿No viste? Ese tiene unos datos curiosos, todo lo que aprendimos de la iglesia hoy. ¿Le gustó, vecina? Sí, no. No, es que es mucho. Ahí lo va en la casa. Y vamos, entonces, él habla que tiene sin zanja. Fue la única, expliquemos qué es sin zanja y ahí vemos cuál es. Yo lo he hablado aquí con mis vecinos, pero igual volvamos y refresquemos. ¿Qué es sin zanja? Sin zanja es que no se tiene que hacer una excavación al aire libre, sino que la excavación es subterránea, como excavar un túnel. Igual que un túnel. Sí, porque usted se imagina no tener que parar la 80 con la 33 porque va a cambiar un túnel un mes, no se puede. No se puede. Entonces, ese, por ejemplo, va por debajo como... Esa va por debajo de la 80, desde la glorieta. Y se hace un túnel por debajo. Se hace un túnel hasta los parqueaderos de la iglesia de Santa Gema. Ese sin zanja. Ese sin zanja. ¿Cuáles otras se aplicaron en este trabajo? A zanja abierta, que es el convencional, o sea, excavar... Hago el hueco completo. Hacer el hueco completo. Y también cruces aéreos. Cuando hay, digamos, quebradas, lo que se hace es que se cruza de forma aérea el tubo, respetando, obviamente, digamos, la profundidad máxima que puede tener el flujo cuando las quebradas aumentan en lluvia su caudal. Y esto está impactando a la comuna 11, a la comuna 12 y a la 16. Así es. O sea, era un trayecto grande. Ellos decían dos kilómetros. Sí. Dos kilómetros. En este caso, ¿por qué se decide cambiar? A ver, no, es una evaluación por criticidad. Obviamente, digamos, lo más importante fue la vida útil que tenía la conducción anterior y también los daños que se habían reportado durante varios años, que, digamos, impactan la continuidad y la cobertura del servicio. Entonces, de ahí lo que se hace, se revisa y si toca, entonces, cambiémosla. Así es. ¿Ese acueducto viene desde qué tanque? A ver, las conducciones vienen desde las plantas de tratamiento. Entonces, lo que hacemos es, digamos, captamos el agua desde Río Grande 2, desde La Fe, pasamos por plantas de tratamientos que tenemos la de manantiales en la zona norte y la lluvia en la zona sur y de ahí surtimos los tanques que tiene EPM en el área metropolitana, son cerca de 132 tanques. Y esta es una de esas conducciones que lleva, digamos, en este caso no es desde la planta, digamos, es un ramal que inicia desde La Glorieta, cierto tramo, desde La Glorieta hasta el tanque La América. Bueno, a mí me gusta con los ingenieros compartirle ideas que saca la comunidad y entonces en este Vox Pop le hicimos una pregunta capciosa. ¿Por qué el tubo tuvo la culpa? Vamos a ver qué es la vez. ¿Por qué el tubo tuvo la culpa? ¿Por qué el tubo tuvo la culpa? Por ser un tubo, se le asignó que tuvo la culpa. Por mal mantenimiento. No lo sé, tal vez de pronto no tuvo la culpa, porque más que culpables deberíamos buscar razones, ya que las culpas pesan y generan dolores. Entonces, por una vida libre de culpas y de dolores, que nadie tenga la culpa. Se dañó y se rompió. Estaba mal pegado y se tuvo la culpa. No sé, será por viejo. Por viejo y se rompió. Estamos instalando una tubería de acero con recubrimiento interno y externo de un mortero de concreto que nos sirve internamente para proteger el tubo por su alto contenido de cemento y su pH alto. Mejora la calidad del agua y del servicio porque ya no vamos a tener esos desprendimientos que tenemos con la tubería existente. Además, en la parte externa también nos protege la humedad del suelo y de los posibles suelos ácidos que podamos presentar. Eso nos ayuda a mantener la calidad del agua, a mejorar el servicio y proteger la red de acueducto. Bueno, en el Vox Pop dijeron varias. Vamos a ver, correcto o incorrecto. El tubo tuvo la culpa. ¿Por qué no se le hizo mantenimiento? No, si se le hace mantenimiento. Se le hace. Claro. Incluso ahorita estamos haciendo mucho mantenimiento por estos días. La gente ya lo tiene mucho más consciente. Se le está haciendo mantenimiento todo el tiempo al acueducto. Eso es súper importante. Así es. Porque lo pegaron mal, dijo otro. Porque lo pegaron mal, entonces se despegó. No, no, realmente. Tan bueno estaba que duró 50 años. Estaba bien pegado. Así es. 55, que no es lo mismo, 55. Otro dijo que por viejo. Sí, podría ser. No le llamamos el viejo, pues, porque cumplió, ¿cierto? Cumplió. Ya se puede jubilar. Ya se puede jubilar. Ahorita la vecina mía que ya estaba jubilada. Ya hizo la tarea. Ahí está. Se jubiló. Ya se tuvo, se jubiló. Vaya, descanse y traemos uno nuevo. Así es. En el principio, podemos decir que era un barrio completamente distinto a lo que es hoy, hace 55 años. ¿Cambió las características de este acueducto? ¿Tiene más agua o tiene alguna otra característica diferente a la que instalamos hace 50 años? Sí, tiene mayor capacidad, digamos, esta tubería por ese recubrimiento interno. Imaginémonos como un sánduche donde el jamón es la lámina en acero y los panes son los recubrimientos internos de la tubería y externos. Entonces, ella hablaba de que el externo ayuda como a combatir con la acidez del suelo, que la acidez no ataque el tubo de acero, que es el alma de la tubería. Y el interno, a que el agua, cuando se transporta, tampoco vaya a oxidar la tubería en acero. La capacidad son 500 litros por segundo. 500 bolsas de leche por segundo pueden pasar por ahí. Pasan 500 bolsas de leche llenas de agua. Eso es una meta. Ah, es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Cómo así? Están mandando leche por el acueducto. Ojalá. No, es el agua de siempre, pero van 50 por segundo. 50 litros. 50 litros por segundo. Bueno, y en el futuro, ¿qué se espera que ocurra con este acueducto y con este barrio en particular? Ya, no, o sea, la tubería tendrá una vida de 50 años, por lo menos. Lo que normalmente ocurre es que hay ampliaciones en los territorios, hay cada vez más habitantes, se construyen más edificios, se cambian casas por edificios. Entonces, con el pasar del tiempo, lo que se puede generar es nuevamente aumentos, digamos, en el diámetro de la tubería, ¿cierto? Tener de pronto materiales aún más lisos para que el agua pase más caudal, pues, hacia el tanque. Eso está bien. Bueno, no lo he podido corchar. Vamos a ver si con esta trivia, a ver si de pronto aquí sí lo corcho. Dice la trivia de hoy. ¿De quién es el busto ubicado en la glorieta de Santa Gema? ¿De José Gutiérrez Gómez, un empresario? ¿De Gilberto Alzate Avendaño, un político? ¿O de Ramón Hoyos Vallejo, un deportista? EPM va camino al barrio. Piénsela, vamos a comerciales y ya regresamos. Hoy EPM va camino al barrio, está desde la Castellana. ¿De quién es el busto ubicado en la glorieta de Santa Gema? A, José Gutiérrez Gómez, un empresario. B, Gilberto Alzate Avendaño, político. O C, Ramón Hoyos Vallejo, deportista. Vamos a ver, Andrés Camilo, ¿usted qué opina? Si no sabe, invente. La B. La B, dice la B. Y mis vecinas preciosas, ¿cuál dicen? La B. Hay una que dice que la C, otra que dice que la B. La B. Vamos a ver. Bueno, según veo, sos como medio teatrero, como actor, porque si no se la sabe, se la inventa. ¿Sí o no? Vamos a ver. Y la respuesta correcta es... Gilberto Alzate Avendaño, político. Y celebra cuando yo vi que estuvieron buscando por allá. Venga, le muestro imágenes que hay gente que no la conoce. Gilberto Alzate Avendaño está en el costado occidental de la Gerta, la 33 con la 80. Y es un busto, véalo, ahí está. Que rinde homenaje al político conservador nacido en Manizales, Gilberto Alzate Avendaño. Ahí está, para que lo conozcan. Vea eso. Tremendo. Se nota que... Tremendo. Como malacaroso, ¿cierto? Está como bravo ahí. Al principio iba a pasar el alineamiento ahí por ese busto. Puede ser, ¿cierto? Sí, en serio. Dato curioso. Tenemos la premisa aquí. O sea, en el diseño dijiste, pasen por ahí. Yo ahí, que eso ahí... Ay, no. ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Mira esa escultura ahí. ¿Y entonces ahí qué se hace? No, entonces ahí lo pusimos, lo corrimos un poquito para el lado. Arrincónelo un poquito. ¿Alguna otra cosa les tocó arrinconar un poquito? No. Por ejemplo, los árboles. Ah, no, ahí fue al contrario. Íbamos a talar unos árboles, a transplantar también otros. Y dijimos en campo, como no venga, corrámonos un poquito para acá. Abría ahí un poquito, a ver si hay raíces del árbol. Ah, no hay. Pasemos por acá y no hubo necesidad de talar ni transplantar nada. ¿Ve uno? Eh, sí, aplausos, sí, claro. Me gusta. Vos que sabés, hombre, en Santa Elena, que uno, o sea, los árboles son muy importantes. Y en EPM hemos visto varios ejemplos de eso, ¿cierto? Que lo primero es la comunidad, los animales, los árboles, hay un interés genuino. Si vos lo diseñas, ya eso es como palabra y ley. Por ahí, él dijo por ahí, tiene que ser por ahí, o tiene otros pasos para ir viendo. Sí, digamos que es un primer paso. Pero desde la ejecución, nuevamente se replantea, inclusive se pinta por donde va el tubo, para ver qué se puede hacer, si se puede mover un poquito por un lado, si se puede profundizar otro poquito. ¿Y ese fue el caso? Ah, ese fue el caso. Corrámoslo por acá y así no tocamos los árboles y no había problema. Ni el busto. Ni el busto, no, imagínate, el busto era así o también un enredo ahí. Bueno, ahorita estaba contando, vos intentaste el teatro, ¿qué pasó con el actor que hay en ti? Ahí está, interno. ¿Todavía? Todavía. Todavía vas a clases de teatro. Voy también a ver teatro. ¿También te gusta ver teatro? Esta semana, o fue la semana del teatro. Fue hace poquito la semana del teatro, exacto. ¿Y a qué teatro te gusta ir? Voy mucho al pequeño teatro, a la Águila Descalza, o el Impro, varios, me gusta. Acción Impro también el poblado, oye, si quiera, parezca también que nosotros comemos, qué pecado. Bueno, ya que sabes tanto de actores, te tengo una puesta en escena, pero no para que tanto mire el talento de los actores, sino para que conozcas un poco de la situación. Vamos a ver. Hola, amigas. Hola, Oliva, ¿cómo estás? Sentate. Gracias. Oliva, pusiste venta de limonada. Por aquí te vas a tapar de plata, porque esto por aquí está demasiado transitado. Ay, bocisos. Le estaba llevando agüita a los muchachos que están trabajando, cambiando las tuberías. Estaban secos. Ay, qué tan rico que les lleve esa agüita, porque gracias a ellos ya tenemos agua y las interrupciones del servicio ya no se ven. Esto sí es una bendición, porque ellos son muy rápidos y muy queridos y lo han hecho demasiado bien. Inclusive ellos son contratistas de EPM, que a ellos es que les debemos de agradecer. ¿EPM? Ve, yo no sabía. Como tienen un uniforme diferente, con razón y todo lo vienen ejecutando súper bien. Pues yo hablo mucho con ellos, que ellos son contratistas de EPM y que tienen nuevas técnicas. Hasta yo he aprendido de esas técnicas. Hasta ingeniera te volviste, contá pues. Ay, mija, es una técnica que se llama sin zanja. Recuerden esa reunión informativa que tuvimos, donde nos contaron de esa técnica que se llama sin zanja. Esa les permite no interrumpir la circulación allá en la 33, en la Glorieta. Ah, no, porque eso sí hubiera sido una locura china. Y lo mejor de todo, mija, es que no tuvieron que talar los árboles, porque con estos calores que están haciendo, esa sombra de esos arbolitos hace mucha falta. Y no, imagínense, que los tubos que están instalando tienen algo que los protege contra la acidez del suelo. El agua es más pura. Pues que sos tan amiga de ellos, pregúntale qué es lo que le colocan a esos tubos. Porque a mí la acidez me está matando para yo tomar, porque ya ni chicharróncito puedo comer. No, mija, yo no me atrevo a preguntarles, porque si están cambiando las tuberías, porque tienen más de 50 años. Ay, me van a cambiar a mí. No, 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 eso sí no, eso sí no, nunca la vamos a cambiar, nunca la vamos a cambiar. Oye, vecina, no, faltaba más. Y esa vecina estaba muy enterada, esa sí suena ingeniera, ¿cierto? Sabe mucho. Bueno, hemos hablado mucho de 50 años y todo, pero ¿hace cuánto empieza el proyecto de diseño? ¿Cuántos años tiene? El diseño empezó aproximadamente hace dos o tres años. Dos o tres años. Y estaba estipulado que ¿cuánto se iba a demorar? Nueve meses. ¿En la construcción? En la construcción. ¿Y lo logramos? Lo logramos. O sea, justico, acabamos de entregar. Una semana antes. Una semana antes. Una semanita antes, bueno, incluso nos sobró una semanita. Incluso con el invierno, ¿eso dificulta un poco más? Un poquito, sí. Bueno, y ahora me estabas contando, ¿cuál fue el trazado? A ver, sí, o sea, el trazado, digamos, lo que trató de hacerse es que no se fuera por todas las vías principales, o sea, la 33, la 84, donde está la Universidad Adventista, el Corazonista, la 35, que digamos, viene desde la glorieta de Don Quijote, sino cruzando por el barrio, digamos, cruzando por las calles dentro del barrio La Castellana y llegando, pues, allá al tanque La América. Entonces, eso generó que no hubiera mucho desorden en el tráfico, que no hubieran cierres, digamos, parciales de las vías. Súper importante. Y el de la América es uno de los 130 tanques, 131 tanques que tenemos ubicados. 132 tanques. 132. Acabo de nacer otro. Acabamos de construir otro, ¿sí? ¿Dónde? No, mentira. O sea, acabo de enterar. Yo tenía 131, pero ahí está. Una vez se equivoca. Bueno, y esa relación que estás empezando, ¿qué? ¿Cómo va? Ah, muy bien, gracias a Dios. Sí, le ves futuro. Sí, me les caso. Sí, está funcionando todo el pelo. ¿Acepta tu gatito? Sí, tengo una perrita. ¿También? ¿Tienes una gata y una perra? No, una perrita. Es una perrita, ¿cómo se llama? Palmita. Palmita. ¿Y dónde es el nombre tan tierno? De la cola, parece una palmerita. La colita para una palmerita. Si algo tiene de bueno este barrio, es que es muy rico para caminar, ¿cierto? Para conocer. Entonces, yo te iba a proponer, pues, nos vamos y me vas mostrando por dónde. Entonces, que se hizo todo el trabajo y vamos paisajeando, como dice. Pero me invita. Y terminamos comiendo empanadita. Eso, me invita a empanadita, iglesia. Camine, vamos. Tú unas vecinas, solteras. ¿Cómo? Ah. Se dijo que apenas están empezando. Entonces, ya sabe. Caminamos por aquí, por la sala. ¿Quién quiere ir? Vamos a ver la sala. Vamos, vamos. Vamos a ver el acueducto. El acueducto, las que quieran. Las que quieran, las que quieran. Venga, a ver, vamos. Sí o no, hay que aprovechar para ver que lo quisieron, para ver la luz.